El esposo, el Chepe, haciendo ese buen esfuerzo por mañana, cuidando la casa. Saludos por ahí por el cachorro, de aquí de su amigo DJ Vázquez. Saludos por ahí por mi compadre Gerard, de allá de la ciudad de Querétaro. Por ahí mandamos a unos a Erika, que anda por ahí de niñera, cuidando los niños. Echándose sus buenos margaritas, este video, estamos grabando.